Hay alguien que se conforma con lo que le da Dependido, y haberla confundido Porque le dio un regalo que aunque no lo quiera Fantasía es, que me oculta más lindo A su bien de tirarlo, se va a manchar su pecho Y hoy está desecho, y entre más me apuente, más me va a doler Era del fin oliva Era del fin oliva Era del fin oliva, el único que sé Era sin quererla, mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Que la puta por ahí Hazme la llave ¡Tenme desnudo ya! ¡Tenme desnudo!